¡MÚSICA! En la descripción del video Y bueno, así van a poder jugar conmigo Porque ahí aviso cuando voy a hacer videos con suscriptores, gente Y bueno, las reglas son Que vamos a estar jugando 5 partidas Y si ganamos 3 de esas partidas Nosotros ganaremos Pero si los Infinix ganan 3 de esas 5 partidas Ellos ganarán Bueno, vamos a comenzar con la carrera, gente Equipo Méfiles vs. Equipo Infinite Vamos a ver qué tal nos sale Vamos a jugar unas 5 partidas, gente Y pues vamos a ver cómo nos va Méfiles no están Casi todos estamos del mismo nivel Así que va a ser una carrera bastante interesante Vamos a ver Qué personaje queda en primer lugar, gente En estas 5 carreras Tenemos que ganar 3 Y bueno, jugaremos estas 5 carreras Y ustedes van a decidir Quién es el mejor ¡Ay! ¡No! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? El mejor contendiente, gente ¡Woo! Ya saben que si quieren Bueno, aquí no le voy a perjudicar A Méfiles Aunque no puedo hacer esto ¡Cuidado, Méfiles! Eh... A ver, a ver, a ver Hay que tener cuidado Porque no quiero No quiero lastimar a mi A mi... ¡Ay! ¿En serio? Lo siento, Méfiles Me lastimaste Yo te tengo que lastimar a ti también ¿Eh? ¡Woo! Ustedes van a decidir, gente Quién es el ganador Quién es el mejor Y si ya saben Si quieren Que juegue con ustedes En un video Si quieren participar En un video conmigo Pues vayan a mi Discord, gente Lo voy a estar dejando En la sección De lo... En la descripción ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste eso, Méfiles? ¡No! ¡Méfiles! ¡Me arruinas! ¡Me arruinas! ¡Ay, Méfiles! Me estás arruinando, eh Me arruinaste Me hiciste quedar en tercer lugar Mi propio compañero Me hizo quedar en tercer lugar, gente Y yo que estaba siendo amable con él, eh Pero bueno Ganó la primera El equipo Méfiles, gente Ha ganado la primera La primera partida El equipo Méfiles Vamos a ver Cómo nos va con las que siguen Vamos a seguir jugando No sé cuántas tarjetas me quedan Me quedan bastantes, eh Muchísimas Vamos a ver Qué tal nos va En la siguiente Solo espero que mi compañero No me traicione de nuevo Estamos aquí jugando Con Red Support Por cierto Saludos Porque nos ha estado apoyando muchísimo En los directos de Twitch Que estamos haciendo De lunes a viernes A las 5 o 6 de la tarde Más o menos Por si quieren apoyar Por si quieren apoyar Al... Al canal Por si quieren apoyarme Gente Hago directos de lunes a viernes Todos los días A partir de las 6 de la tarde Más o menos Se los voy a dejar En la descripción Ya saben Y bueno Ok Aquí cuidadito, eh Hola Lo esquivó No Nos están esquivando Los Méfiles, gente Nos están esquivando Los Méfiles Bueno, vamos en primer lugar Ok Hay que tener mucho cuidado aquí Wow Los Méfiles se volvieron locos Ah Rayos No debía haber saltado así No me debía haber Dropeado así No debía haber hecho stomp Muy bien Vamos aquí Cuidadito Cuidadito Este Méfiles Gente Le vale, eh Este Méfiles Me está traicionando Es un traidor Es un traidor Ese Méfiles Yo que estoy intentando No pegarle Pero aún así Él me está pegando Bueno, gente Esto va a ser un poco difícil Perdimos Méfiles Por tu culpa Perdimos la segunda partida Por tu culpa Demonio Se supone Que deberíamos Estar trabajando en equipo No golpeándonos Entre tú y yo ¿Por qué me quieres golpear? ¿Por qué me quieres golpear? Pero cómo le digo Que no lo haga La verdad Cómo le digo Que no lo haga Bueno Vamos a darle play Espero que esta carrera No me golpee Espero que la próxima Quiera trabajar en equipo Vamos Que falta Ren Subantum Vamos Ahí está Ya Rapidín Rapidín Eh Rapidín Rapidín Llevamos dos carreras La primera la ganamos La segunda la perdimos Nosotros tenemos que ganar Tres carreras Gente Para que la misión Ya esté cumplida Pero vamos a jugar Cinco partidas Cinco partiditas Ok Por favor Méfiles Deja de traicionarme Somos compañeros Somos compañeros Cuidadito con eso Cuidadito con eso Porque hacen la onda La onda roja Ahí Esa Se dio Le dio a su propio compañero Le dio Méfiles Digo Infinite Le dio a su propio compañero Gente Me esquivó Me esquivó Me esquivó Me esquivó Cuidado 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 No se atacan Detrás Uff 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 Ay En serio Vamos a darle A los Infinix Aquí tenemos a Méfiles de compañero Espero que no me traicione Quítate Quítate Somos equipo Muy bien Uff Se está poniendo difícil Se está poniendo difícil Uff Cuidadito Tiene Uff Una doble Uff Triple Ok Uff Segundo lugar Gente Ganamos No Ganaron los Infinix Otra vez Gente Llevan dos victorias Eso se está poniendo Muy feo Si ganan otra Ya perdimos El reto Gente Si ganan otra Ya perdimos Contra los Infinix Ok Se supone que Demonio ya regresó Pero no sé Qué personaje Agarró Gente Espero que haya ganado El que le tocaba Ok Muy bien Esta galera Va a estar complicadísima Ya saben que Si quieren jugar conmigo Si quieren unir al servidor De Discord Gente En la descripción Ahí lo dejo Porque ahí es donde Los invito a jugar Ahí es donde Les mando las notificaciones Uff Cuidado eh Cuidado Oye Son muy buenos Para esquivar Los fantasmas De Mephiles Uff Cuidado Cuidado eh Las rondas Wow No En serio Mure Mephiles Me está saboteando todo Mi propio compañero Me está saboteando todo Uff Qué buena Qué buena No Estamos los Mephiles Hasta atrás Tenemos que rebasarlos Cuidado Mephiles Cuidado No me toques No Me estrellé Ya perdimos Gente Ya perdimos Ya perdimos Los Mephiles Ya perdimos Los Mephiles Gente No lo logramos No lo logramos Ya llevamos Cuatro partidas Ya perdimos el reto Pero vamos a jugar Una quinta Gente Ya para completar Esto Estuvo Nos destruyeron Nos destruyeron Nos destruyeron Parece que Mephiles No es mejor que Y después de todo No sé Díganme en la sección De comentarios Ustedes qué opinan Porque hemos estado Jugando bien Pero el demonio Me ha estado saboteando Bastante Me estuvo saboteando Todo el tiempo Cuando yo trataba De trabajar en equipo Con él Creo que no entendió Cómo funciona esto De los equipos Pero bueno Vamos a ver qué tal Oye Estaría bueno Un torneo de equipos Ah pero no se puede Porque siempre son de tres No se puede Porque siempre son de tres jugadores Los torneos De Sonic Forces Speed Battle Bueno Ya perdimos Pero igual voy a tratar De ganar Ya perdimos el reto Pero igual Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Gente Igual esto es un desastre O sea Está dificilísimo Una carrera Entre Méfiles e Infinite Wow ¿Por qué me dio a mí? Wow No puede ser ¿Por qué me dio a mí, gente? Cuidado ¿Qué le pasó al Infinite? ¿Qué le pasó? Vamos ganando, gente Pero igual Ya perdimos el reto Así que No importa No importa en realidad No importa en realidad Ya perdimos el reto Esta vez ganamos O sea Llevamos tres Tres victorias No Llevamos dos victorias Y tres derrotas Gente Ya perdimos Pero bueno No importa Estuvo Hicimos lo que pudimos Ustedes díganme En la sección de comentarios ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? ¿Méfiles, gente? ¿Les parece un buen personaje? ¿Les parece que está roto? ¿O les parece que no es tan bueno como parecía? Y díganme ¿Cuál es para ustedes el mejor? ¿Infinite o Méfiles? Yo los estaré leyendo en los comentarios, gente Y también vayan al Discord Para que puedan jugar conmigo, gente Únanse al servidor Ya saben En la descripción Se los dije un montón de veces Pero bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like, compártanlo Estribanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo a la gente genial Que apoya el canal Comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao